Muy buenas a todos de nuevo con GORRECON Mira aquí para algo de munición Bueno, vamos a ir por la parte de atrás Ya que aquí no hay nadie Está desatendido esto Vamos, vamos, vamos Venga, información rápida Vale, perfecto Bueno, recordemos que DJ Perico es el que normalmente habla en la radio ¿Me he cargado civil? ¿Cuál es su cosa mía? Bueno, no me he cargado un civil sin querer Pero que de verdad que nada sin querer, ¿eh? ¿Qué retroceder? ¿Para qué? Si soy un boina verde Soy la élite de la élite Vamos a ver Vamos a coger la pieza A ver que nos mejora Un riel Mira el láser Bueno, ya lo miraremos más adelante Que ahora andamos un poquito ocupados Sorpresa ¿Por dónde has visto? Y aquí he visto yo los barriles Perfecto Madre mía Y hay otro a la izquierda, creo Sí, perfecto Doblemente perfecto Vale, estamos recopilando Porque necesitamos Suministros para luego subir de nivel Moto He visto moto Vale, pues moto que va mucho más rápido Bueno Yo me voy a pillar la moto No es la mejor, pero No, no es la mejor Pero bueno Irá rápido Vamos a ver Entonces ¿Dónde se encuentra la siguiente misión? Que no te veo yo Ramón Feliz O sea que ya Vale, vale, vale O sea que Aquí está Ramón Feliz O se supone que está ahí Ramón Feliz Que Ramón Feliz es este hombre Y se supone que nos lo dijo el chido Vale Eso Por si algunos no los acordáis El chido nos dio esa información Lo que pasa es que ahora estamos con DJ Perico Que no encuentro No alcanzo a ver Aquí arriba Vale, vale, vale Vale, nos vamos a cargar a DJ Perico Y lo mismo Una pequeña visita A Ramón Feliz O lo dejo para el último No lo sé, no lo sé Bueno, el caso es que necesitamos Primero el avión O sea, el helicóptero Qué manía con llamarle aviones Y después nos vamos a ir Hasta la emisora Madre mía Es que aquí hay que hacer unos viajes Porque espérate Pero vamos a hacer un viaje rápido Hacemos un viaje rápido Que va a ser muchísimo más rápido Por eso lo llaman viaje rápido ¿Que no? Madre mía No sé yo Más chistoso del lugar La verdad es que las imágenes Estas que ponen la carga Son épicas, eh Hay por los barrizales Con todos los flamencos volando Tiene que pasar pipa No me creo que no hay un helicóptero cerca Si lo hay, si lo hay Vale Tenemos munición a tope Eh, eh, eh Relajaos Que están muy tensos ¿Dónde está El helicóptero? Si yo he visto un helicóptero, ¿no? O me lo he inventado ¿Me lo he inventado? ¿No he visto una imagen De un helicóptero? Bueno, aquí están un poco tenso Vale, la moto Estas son las rápidas Voy a coger la moto Y... Vamos a ir campo otra vez No, habrá que tardar un poco menos Vale, perfecto Vale, un momento, un momento Un momento, un momento Porque estamos señalando Donde no es Porque ahora queremos ir aquí Ahora sí Ahora sí Vamos en buen camino Pues nada Me da un camino por la... Un camino Entre medias, entre medias Lo sabes Sí, lo sabes ¡Madre mía, qué épico! Si es que como controlo ya Subí la leche O sea, lo que acabáis de ver Se merece O sea, vamos Si no son 50 likes mínimo O sea, ha sido épico Meterme con la moto Entre los dos coches ¡Pam, pam! El primero no lo habéis visto El segundo es que ni lo esperabais Mira que salto Mira que salto ¡Hija! ¡Hija! Uy Bueno, eso no ha sido tan hija Este no he sido yo, ¿eh? Quiero que quede claro Acabo de llegar Estaba así cuando llegué Vale, vamos a aparcar aquí Por dos motivos Uno, se nos está haciendo de noche Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Nada Pero, no sé Se está haciendo de noche Y me gustaba indicarlo Y segundo porque Efectivamente Como bien ha dicho El locutor de tercera voz O de voz en off Peligro Hay enemigos cerca Y somos nosotros ¡Ataque! Espera, voy a hacer una cosa Porque Como yo no quiero ir En silencio Apoyarme, ¿no? Venid más cerca Team Troll Que siempre os quedéis A tres kilómetros Vamos a ver Sé que por aquí Ya hay gente Vale Dos disparos limpios Seguimos Ahora, la idea es que el team El team Troll este Empieza a hacer ruido Disparos y demás Y yo me huele como Pedro por su casa A ver ¿Sois capaces de darle O ya tengo que darle yo? Vale Perfecto Total Pues una de dron Total Pero tenemos un Ya, solo hay un pequeño Problemita Bueno Se los hace de noche Se nos complica la cosa Puede que haya un inhibidor En la zona Puede no lo hay Uf, como he reventado ahí, ¿no? Venga, vamos a ir arriba Vamos a buscar desde arriba ¿De dónde sales? Que has atravesado la pared Niño Si cuando digo que es un team Troll Uy, estoy escuchando A metralladora La saco ahí, ¿eh? Sí, sí Correr, correr Que no veas Cómo está la metralladora Vale, ¿dónde puede estar La antena, tío? A ver, a ver Que no la veo Que no la veo Vale, ¿puedo seguir arriba? Sí Pues a la más Para arriba, ¿no? ¿Qué hacemos aquí abajo? Sí, está aquí mi compi Madre mía, pero niño ¿Qué haces aquí arriba? Vale, muerto A mí puntito rojo Que se me ponga Puntito rojo Que me cargo ¿Será esta la antena? ¿El inhibidor? No Quizá ahí Pues vamos a probar Voy a pedir fuego indirecto A ver si es eso Bueno, indirecto, indirecto Mira cómo caen los fuegos artificiales Mira, 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 mira ¡Pum! 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 Vamos a probar Si sale la antena Que tiene que destrozar No Yo tampoco ¿Y cuál es la antena, macho? Vamos a echar con los prismáticos Viaje rápido, imposible No, no, no Quiero hacer viaje rápido Quiero descubrir la antena No nos demora Que nos deje tranquilos ¡Uuuh! Cibeles, cibeles Bueno, a ver Necesito encontrar la antena Ya Vamos a seguir avanzando por aquí ¡A lo loco! Bueno, lo mismo Tan a lo loco A ver, chavales Una ayudita Para este pobre hombre Que se ha quedado sin piernas ¡Ay, Dios mío! Si es que a veces me creo Que puedo hacer con todo ¿Por qué has tardado? ¿Por qué has tardado, cabrón? Si han llegado enseguida Venga, a ver Avanzamos Avanzamos Vamos limpiando zonas Chavales Vamos limpiando zonas En algún lado Tiene que estar La antena esta Que queremos destrozar Pues le he enchufado Increíble Pero cierto La acabo de enchufar Aquí no hay nada ¿No? Vale, vale Estoy escuchando la antena Estoy escuchando la antena Aquí abajo Aquí abajo Y todavía no tendré Diecinueve segundos Pues tendré que hacer La mano ¿Que no? ¿Y aquí no hay nadie? Perfecto Pues nada Desactivamos A lo simple y sencillo ¿No? Vale Ahora sí que sí Vamos a escondernos Aquí detrás Desplegamos el dron Perfecto Y esta se supone Que es la antena ¿No? Vale Tenemos que esperar Aquí un poquito Venga Siete segundos Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Venga Ya tenemos Otra misión más Esto va Esto va A tope Vamos chavales Que ahora hay que salir de aquí Un helicóptero No nos vendría mal Vamos a ver Vamos a ver si consigo salir yo de aquí Venga Vamos a coger el coche Buenas noticias Gracias a los diagramas Y al escáner realizado Hemos podido confirmar Que Perico usa un programa De agilidad De frecuencia básico Para cifrar las señales Del repetido Pero para piratear La señal Para Pak Gatari Necesitamos la clave de cifrado Vale Tenemos datos suficientes Para daros su posición Tendréis que hacerle Una visita indeseada Para conseguir La clave de cifrado Bowman está enviando Información sobre DJ Perico Vale Vamos a hacer una cosa Tene Madre mía Sabes que zona es esta ¿No? De donde salían Todos los misilacos Pues esa es la zona Entonces necesitamos A ver Necesitamos un helicóptero En primer Mira ya tenemos Careto De DJ Perico Ahí le tienes Que chungo ¿No? El N Vale Estamos aquí arriba Y tenemos que venir aquí Yo creo que aquí Estoy en combate Todavía no puedo ¿No? Vamos a alejarnos Un poco más Que nos dejen de perseguir No sé yo ¿Eh? Estoy muy ocupado Vale Ahora sí Perfecto Vale ya tenemos una Madre mía ¿Qué es esto niño? Vale Este es el convoy Y el Para el convoy Podemos venirnos aquí Atacar el convoy Lo que pasa es que es montaña Arriba Trataré un poquito en subir Y con la carretera Es un poco largo En fin Y luego la otra Es salir aquí Intentar coger Un helicóptero Si lo hubiera Que vamos a ver Si tenemos helicóptero Venga viaje rápido A ver si tenemos helicóptero Nos vamos a la misión principal Y después Nos vamos a la del convoy Que habrá que destrozar 4 o 5 camiones El pack catar y este Mientras que no nos la juegue Luego va todo bien De momento le estamos ayudando mucho Le estamos salvando el culo Vamos a ver en que termina todo esto Vale Tenemos helicóptero Perfecto Vale Pillamos munición Vamos a tope Moto, moto, moto Y helicóptero Aquí lo tenemos Venga Para adentro Venga Marcamos Vale ¿Cómo decirlo? Eh Me van a empezar A usar misiles En breves Entonces Tenemos que hacer una cosa Vamos a acercarnos Por abajo Baja Baja Para abajo Baja Para abajo Aquí hay que entrar Por lo bajini Y tenemos que hacer Varias escalas Porque si no Nos van a comer vivos Los misiles Ahí tenemos Un lanzamisiles Vale 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 Escondemos Escondemos Tranquilidad Vale Es que Esta zona de aparcamiento Es A ver Párate aquí Helicóptero No te vayas muy abajo Perfecto Madre mía ¿Cómo vamos a aparcar Helicóptero? A lo épico Y esto es un lanzamisiles Es automático Por lo que veo ¿No? Vale Pues Vamos a ver Bengalas Granadas Minas No Señero Tampoco C4 Uy Que se me ha caído C4 Pero que torpe soy Babum Bueno Pues hubo un lanzamisiles Menos A ver ¿Dónde tenemos Helicóptero? Aquí Uf Que se está destrozando Niño Venga Vuela 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 Vale Vale No ha sido la mejor salida del mundo Bueno Ya tenemos un lanzamisiles menos Que por cierto Ya nos están apuntando Vamos a hacer maniobra de evasión En breves ¿De dónde? Uf Está aquí al lado Uf 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 ¿Sabes cómo te digo? ¿No? Uf Uf Vale Abajo 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 Impacto Vale 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 Pues como hemos dicho No iba a ser fácil Demasiado Se estaba esquivando ya Pero bueno Ya nos hemos cargado uno ¿Vale? Eso significa Menos problemas Vamos a intentar Ir subiendo No sé si conseguiré Subir por aquí En mi vida En mi vida he previsto Un par de mausoleos Este se los come con patatas Y ni se los muta A la hora de cagarlos Hay que creer Que el sueño Es un dios Vamos a descansar un poco Venga Lanzamos por aquí Lanzamos por aquí Va Perfecto Venga Seguimos 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 Madre mía Estás en baja forma Esto de subir montaña No veas como cuesta Venga Recupera un poco Ya nos queda menos Tenemos que subir aquí Como sea Vale Ya estamos llegando Por lo menos A la zona de abajo Justo para subir A la de arriba Tiene que estar plagado Vale No os preocupéis No os preocupéis Que sabéis Que no nos cargamos a todos Vale Vamos a empezar Por este puesto de guardia ¿Vale? Arriba Vale Aquí arriba No hay nadie O sea que también Ni mortero No Perfecto Vale Aquí sí que intentar Hacerlo con sigilo Porque si no Vamos a pillar Que da gusto Vamos a asegurarnos De que solo hay un tío En cada torreta De esta manera Veo a otro Ya van cinco Vale Vamos a ver Vamos a meternos Por aquí Despacito Sé que tiene que haber Alguno por aquí Vale Vale A los dos de las torretas Me los voy a cargar Desde arriba O sea Uno ahí Otro ahí ¿Puedo? No puedo marcar Es que sé que hay uno aquí Pero no me digas Dónde está Vale Perfecto El que estaba aquí Ah ya lo habéis disparado Perfecto Estaba dudando Y eso para que no suene Vale Al menos Esta zona Limpia Vamos a seguir Por aquí Tenemos una armita Bueno Primera zona Limpia Vamos a conseguir Un arma nueva Perfecto A ver Sorprendeme Uh Ametalladora ligera No está nada mal No está nada mal Vale Vamos a ver Está a 500 metros Hay que seguir subiendo Por aquí Tiene que haber Un par Vale Perfecto Venga vamos Estamos limpiando Muy bien Hemos limpiado Por la zona Que hemos entrado Que es la mitad De altura Y ahora vamos a ver Aquí arriba Que hay A ver El tintron Me sigue Perfecto Por aquí No hay nadie Seguro Me sorprende Que aquí no haya nadie Bueno Aquí tiene que haber Al menos Uno Mira ahí le veo Vale Uno ahí Eso Pensaba que era un tío Pero nada A ver Para la izquierda Que si no Se me pira Vale Esa es la antena De radio Un vistazo rápido No veo a mucha gente Y arriba De la torre No parece que haya nadie Venga Perfecto Vamos a seguir avanzando Poquito a poco Ahora iremos Confirmando Visualmente A más gente Uy va Y dispara sin querer Vaya por Dios La acabo de liar Madre mía Mira a ver si fallo Entre poner el zoom Quitarlo Y no ponerlo La que lío Es poca Ojo 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 ¿Dónde está esa alarma? ¿Dónde está esa alarma? Quieto Eso es lo primero Que me tiene que haber cargado Ojo chaval El mortero No me digas más Bueno Se ha abierto la veda ¿Vale? Vamos a resguardarnos Aquí dentro Viene un helicóptero ¿No? Este es el de abajo ¿Qué? Madre mía Aquí viene un mortero Niño A ver Team Tron Reagrupación Venga Venga Vení conmigo Va 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 Si estamos solos Hay que arriba Ahí está la antena Perico debe de andar cerca Recordad que lo necesitamos vivo Bueno Lo mismo por ahí Hay un montón de gente Pero nos da igual Da igual Venga Vamos 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 Rápido 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 Perico Cállate Y cuéntame Lo que te pido Mete la lengua al ventilador Mete la lengua al ventilador Ahí ahí Chúfale Enchúfale El nombre de usuario Teclea B-I-D-I-B-O-M Pidibomb Después introduce los números En este identificador Disfruta del momento Perico Hoy es el día Que casi mueres Y yo te dejé vivir Ok Sé que puedes cambiar La clave Madre mía Pero a cambio De no matarte Estoy o no estoy Estoy o no estoy Seguís emitiendo Y no cambiarás la contraseña Hasta que mi colega Fak Katari Haya hecho su emisión ¿Entiendes? Bueno Si no la he entendido Creo que os hemos explicado Bien claro Vale Vamos a salir de aquí Porque me están dando Por todos los lados Vale Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Como están No 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 Hola Que tiro como dado Chavales Que me han abatido Y tenemos otro caído A ver Uno conmigo Otro con él Pero matar al tío Ante rápido Bueno vale Ya hemos conseguido DJ Perico Nos ha dado más información Va a retransmitir Paz Katari Ojo Ya ha reventado Vale Madre mía Esto Ya empiezan a tener Más defensa Y hay que enchufarles Mucho más Ojo Que como me tumo una vez más La hemos liado Mierda Mierda Cúbrete Vale vale A ver A ver A ver Con tranquilidad Pero donde están tío Esto cada vez se vuelve más complicado eh Pero quieren morir Venga Perfecto Uno más Queda uno más Vamos a conseguir los suministros que hay aquí Vamos a desplazar al helicóptero que viene Vale Ya está ahí el helicóptero Hay uno por aquí Que nos está tirando hasta granadas Si te veo así le cerco Por detrás Perfecto Lo tenemos Más gente En la casa Franco tirador Fuera Franco tirador Hay que ser más rápido Franco Vale Vamos a coger la munición que hay aquí dentro O aquí fuera Vale Coge Coge munición Que tenemos que irnos de aquí Vale Había un helicóptero No sé dónde Allí enfrente Perfecto Vamos a mirar rápidamente dónde tenemos que ir Teníamos ya dos opciones Una era El ingeniero rebelde Vale Perfecto Y la otra era los El cargamento ¿No? Vale Pues lo vamos a dejar aquí de momento Vamos a coger el helicóptero Vamos a salir de aquí Esperemos que no nos revienten Los lanzamisiles esos que tienen por ahí Ya hemos reventado uno Con lo cual es un poquito más sencillo Antes de nada Le estaré dando Sí Se acercaba Se acercaba A tomar por culo el helicóptero Básicamente Exactamente Tú lo has dicho chaval Si es que este team troll Bueno pues despegando Nos vamos aquí Intentaremos salir de aquí Teletransportación Vale Hasta tu sarquera Hostia que me dio mal el techo Bueno en fin Vale Bueno Pues lo dejábamos aquí ¿Vale chavales? Hacemos un giro de rotor 45 grados Volvemos a girar Esquivamos uno Esquivamos el otro ¡Oh! El segundo nos ha dado ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Perdemos el control! ¡Perdemos el control! ¡Madee! ¡Madee! Bueno pues aquí lo dejábamos ¡Madee!